Este es un concurso que se viene realizando todos los años, premiamos, de verdad que es difícil la escogencia, pero premiamos los seis mejores dibujos. Es una experiencia muy bonita porque trabajamos con los niños de toda Venezuela, de todas las fundaciones de Venezuela y de verdad que se llena uno de satisfacción y alegría al ver esas caras sonrientes de esos niños todos contentos al obtener su premiación. Los ganadores salieron muy contentos, felices, porque es un pequeño aporte, pero eso suma la alegría de los niños y nuestro trabajo primordial es poner la atención al niño, al personal y no solamente eso, sino que promover la imaginación de los niños a través de las destrezas y de las habilidades que ellos poseen. Bueno, los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, A, Ben Fundá y bueno, el brazo social de la Armada siempre tratando de hacer actividades para beneficiar la mayor cantidad posible de nuestra gente y del pueblo en general.